Yo prefiero como era antes, viste, a la vieja usanza, conocer gente cara a cara, ¿no? Facebook to Facebook. Mujeres que me cruzo y que no conozco en la calle me hablan de sus hijos, chicos, solamente porque tenemos ese tema en común. A ver, el 80% de la población tiene hijos, también el 80% tiene un jean. ¿Vos te imaginás si yo te hablo solamente porque estás usando un jean? Con ese Facebook Facebook aprovecho y me mando mensajes a mi propio Facebook. Y pongo cosas así como, ay, Anita, qué fuerte que estás. Nunca fui del grupo de la Salazar, siempre fui más bien del grupo de Shakira, Juana Viale, Ricardo Darín. Porque hay muchos que se sacan fotos así. Como sosteniendo un Hitachi de 32 pulgadas, ¿viste? Para regalo, la remera. No, 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 es para mí, es para la nena. Ah, es para la nena, pero la remera es de varón. No, todo bien, flaca, me la voy a llevar igual. ¡Suscríbete al canal!